Y claro que quería yo abordar el tema de Juan Gabriel, era muy necesario porque viví cosas importantes, mi formación musical fue a través de él. Nuestro Michael Jackson se nos fue, así que lamentablemente se veía venir un tributo y me da gusto que ya lo tenemos, ya está acá.